Música Estuvimos el llamado de una empresa agrícola de la zona, en la localidad Talhuen, de un avistamiento de un zorro de dos meses, lo cual el Servicio Agrícola y Ganadero inmediatamente fue en rescate de él. El zorro se encontraba en buenas condiciones, pero era muy cachorro y era imposible que pudiese valerse por sí mismo porque no estaba la madre. Entonces nuestro procedimiento indica que hay una evaluación primaria de atención en la oficina por los profesionales médicos veterinarios del SAC y lo trasladamos a UFAS, que es un centro especializado en Santiago de una universidad que es especialista en rehabilitación de fauna silvestre. Ellos lo tuvieron aproximadamente entre 5 a 6 meses, donde se le practicaron varios exámenes, principalmente desparasitados, se les tomaron muestras de sangre, donde no tiene contactos con humanos, jaula especializada, donde se le enseña a capturar pesas vivas, como roedores, aves, y dio en todo positivo. Yo diría, pudimos ver que está mucho más grande de lo que lo vimos al principio, tiene ya 6, tiene 8 meses, entre 7 y 8 meses, y nos pone muy contentos la rehabilitación en las condiciones en que lo encontramos, ya se puede valer por sí solo. Lo principal es de inmediato ponerse en contacto, ojalá con el Servicio Agrícola Ganadero, con el SAC o con carabineros, de manera de dar aviso inmediato, si es un animal de este tipo y ya está más grande, por supuesto, no entrar en ningún tipo de interacción con el animal, pero si es cachorro, por supuesto, tenerlo en algún tipo de lugar seguro hasta que el SAC pueda venir a buscarlo y poder tomar las medidas que corresponden. Estos son animales silvestres que están protegidos por la ley de caza, principalmente aquellas personas que hacen tenencia de estos animales en sus hogares, como así loros y otras especies más, corren la posibilidad de tener una multa, y eso también está sancionado por la ley, por lo tanto tenemos que proteger de alguna manera que estos animales se mantengan en estos hábitats donde cumplen un rol muy importante de control de plagas, principalmente de roedores, y eso también nos permite a nosotros mantener también que tenemos una población sana, tenemos una cantidad importante de fauna silvestre y eso es lo que tenemos que nosotros preservar, por esto está esta ley de caza que hacemos tanto hincapié en que se pueda cumplir para que realmente estos animales estén en su hábitat natural.